Rubén, tu formación es académica, se nota en tu música, pero sos muy popular también. Yo te escuchaba ahora, decías cómo esa música popular de Connie Méndez, que la escuchabas de chico, mencionabas a Bilio Reyes, y hay algo que en tu música es que parece siempre funcional, siempre práctica. No parece música intelectual, está hecha para algo, como el merengue, hay un cuento sobre una canción para un heladero, por ejemplo. Que el heladero venía pasando, ahora te pido que me lo hagas. O de pronto, mi perdón, por allí has escrito que eso lo escribiste, por una situación. Entonces es muy, no sé cómo explicarlo, funcional, para ser usada, da la impresión de que muchas de tus canciones son así. Y eso es más propio de la música popular que de la académica, de pronto. Sí. No sé. Yo no quiero componer nada que lo vayan a engavetar. Yo no quiero componer nada que la gente no pueda cantar. Yo no quiero componer nada que la gente no se le pegue. Cuando Verdi hizo La Dona en Móvile, no quería que el tenor la ensayara públicamente, porque sabía que todos los del orquesta y todo el mundo iban a salir tarareando La Dona en Móvile y se le iba a quitar el gustito que iba a tener la ópera cuando la estrenaran. Verdi componía melodías que al pueblo le gustaran. Esto a mí se me grabó también en la mente. Y yo digo, yo quiero componer cosas que gusten. Y aunque soy académico y he hecho piezas académicas, incluso las académicas siempre busco que tengan hermosas melodías. Por mi cabeza no pasa mucho la cuestión del modernismo musical, la tonalidad, todo esto, aunque la cantata Bolívar comienza con una parte un poco atonal y todo esto, pero siempre que sean gustables, que la gente desee hacerlo. Al respecto del heladero, fue que a la Escuela de Música Juan Manuel Olivares, cuando era profesor de teoría y solfeo, llegaba un heladero que tenía un altavoz, donde él ponía una música espantosa que yo no la soportaba. Pero la musiquita era para que identificaran que llegó el heladero y todo el mundo bajara a comprar helados. Y yo tomé un poco los ritmos que él tenía en esa melodía espantosa que tocaba y le dije, le voy a hacer algo bueno, algo que guste. Entonces le puse, ¡Vaya viene el heladero con su carrito multicolor! Se lo grabé en el piano, se lo di en una cinta, él lo puso, previamente hice que todos mis alumnos se aprendieran el merengue, lo solfearon, fue la clase de ese día, cómo solfear este merengue. Y cuando llegó el heladero, todos los muchachos en la Escuela de Música comenzaron a cantar. Eso me causó un problema con la directora, porque ella no sabía cómo manejar ese tipo de cosas. Yo en la Juan Manuel Olivares tuve buenos directores, tuve Ana Mercedes Azuaje de Rogeles, pues que todavía viva, seguimos siendo amigos, tenemos casi 50 años de amistad. Tuve a la profesora Martínez, María Josefina de Martínez, extraordinaria pedagoga. Pero no voy a nombrar los otros directores, que no eran pedagogos, porque no me gusta hablar mal de la gente. Pero esta fue una directora, que no fue ninguna de estas dos grandes, eminentes directoras de la Juan Manuel Olivares, que no sabía mucho de pedagogía, y no sabía cómo integrar los sucesos sociales dentro de la música, y que los niños, ni siquiera niños, porque yo trabajaba también con adolescentes y con adultos también, pero que el alumnado se integrara en la música por medio de los acontecimientos sociales y fuera parte de la vida. Y ella nunca entendió por qué yo había hecho ese escándalo con el heladero. Y se quedó así. Y a mí me parecía como una tontería ponerme a explicarle tantas cosas, porque eso tenía ya que saberlo como pedagoga y como directora de un conservatorio de música. De todas maneras, pues su disgusto pasó, yo no sé dónde quedó, pero mi canción en el heladero quedó y por allí está. Es verdad, bien bonita. Y está escrita en cinco octavos. Sí. Como los aguinaldos. A ver si me puedes contar un poco eso del cinco octavos venezolano. ¿Cómo es? Mira, los venezolanos, los músicos venezolanos decimos que el aguinaldo y el merengue tienen un ritmo cojo. ¿Verdad? Bueno, estoy hablándole a todo público. Voy a hacer un poco sencillo. El merengue, pues hay diferentes tipos de merengue. El merengue dominicano, que tiene unas características. Y está el merengue venezolano, caraqueño, que tiene sus raíces en el siglo XIX. Este merengue se escribía antiguamente en dos cuartos. Ta, 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 ta. Divido en dos. Bien. Pero, más adelante, cuando estudié composición, en nuestras clases, hacíamos análisis de las partituras y críticas. Me acuerdo, fue exactamente como Alberto Grau estudiando con él que durante varios días estuvimos analizando que en realidad el ritmo más acertado es cinco octavos. Para que me lo entiendan en criollo, sería un ritmo así como decir lámpara mesa. Se lo voy a hacer lámpara mesa, lámpara mesa, lámpara mesa. Yo muy feliz aquí en Budapest donde no se habla en grande y francés. Ese es el ritmo y es también el ritmo del aguinaldo. Yo compuse un aguinaldo en cinco octavos que se hizo muy famoso porque me lo interpretó una de las mejores mezzo-sopranos de Venezuela llamado Morela Muñoz. Este aguinaldo se llama Qué Navidad. Está en cinco octavos y desde que ella lo grabó pues muchísimos conjuntos de aguinaldo han hecho grabaciones con diferentes arreglos y tiene ese gustito del ritmo cojo. La Virgen de Coromoco y Sabose de Guatire venían para Caracas cuando la cola los agarró y el santo niño de Atoche se tuvo que conformar con nacer en un ranchito muy chiquitico en Catiela Mar Son siete aguinaldos hay un libro que se llama Siete aguinaldos Tengo siete aguinaldos porque cuando trabajaba para el Instituto Nacional del Menor me propuse hacerle un aguinaldo cada año no fue que pasé siete años yo pasé catorce años trabajando con ellos pero desde que se me ocurrió la primera vez escribir los aguinaldos hasta que ya no estuve trabajando más con ellos fueron siete aguinaldos uno para cada año que lo estrenábamos en la televisión lo estrenábamos en los conciertos y la verdad que me ilusionaba mucho cada año tener un ofrecimiento musical que hacerle a mi pueblo